Bueno, les adelanto, siempre tiene que complicarse si es que va a estar en NPO o recibir una dieta. ¿Qué le darían? No está con tolerancia oral, ¿verdad? ¿Dieta blanda y hipograsa? Hipograsa para que baje peso. No, es que me parece que siempre... Ah, no, bueno, él no tiene noces ni vomitas. Bueno, primero, no lo discernamos entre, ¿la van a dejar sin comer o puede comer? No, puede comer. Sí, sí puede comer. Sí, sí puede comer. No tiene... Claro, porque en muchos casos se deja pacientes en NPO en emergencia por uno, dos, tres días, innecesariamente, ¿no? Aún así, tenga náuseas y vómitos, le pueden colocar, porque una piel anefritis puede tener náuseas y vómitos, le pueden colocar un antiemético para que no vomiten, ¿no? Realmente la misma infección te va a dar hiporexia, pero no significa que no vas a comer nada. O el mismo temor de los pacientes también va a impedir que quieran comer, digamos, una cantidad como están acostumbrados cuando no están enfermos, ¿no? Pero si ustedes colocan NPO, no le van a dar absolutamente nada, ni siquiera agua. Y entonces es mejor dejar abierta la posibilidad de darle algo por boca, ¿no? Entonces, a grandes rasgos pueden dar una eta blanda y líquidos a voluntad, ¿no?